Muy buenas a todos gente que tal, muy bienvenidos a intro game over un día más, bienvenidos de nuevo a battle chasers night war, estamos en senda peligrosa, y bueno ayer terminamos por fin la mazmorra de mira muerte, he vuelto y he vendido alguna cosa, he cambiado algo de equipo y poco más, y vamos a ver, hablamos con raja, a ver si nos cuenta algo más Vale, hay que ir a hacer esto, por cierto, hoy, el tema de cargarnos a la tumba roja al verdugo y demás, lo de caldeus, lo de alumón, luego vamos a ir a los páramos, supongo que hoy más tarde iremos a los páramos donde en algún sitio está esperando el combate de calibreto La arena, que eso ya me pegaré yo un día de estos, en algún corte supongo, me iré por allí, a ver hasta que nivel, porque claro, voy a que completar la área para conseguir la ráfaga 3 de Garrison, vamos a tardar la tira si es que lo hacemos alguna vez Vale, y tenemos que hablar con la encantadora porque encontramos otro libro de lo de la historia de Nolan, de lo del hechizo ese de dispersión, no sé qué Entonces, a ver, a lo mejor, a lo mejor damos con algo más, cacerías, no tenemos nada muerto, aquí es a donde tenemos que ir A cargarnos al de la tumba roja y luego, supongo que a caldeus, o intentarlo Y aquí no paran de aparecer Duo Destructor Son los dos mecas que había que reparar en En Ciudades Guace Que no podemos reparar más que uno por ahora Y esto es nuevo, una antigua arma Otro intento de crear una máquina mortal Este desarrolló mente propia y partió rumbo a Montefuerte, mira Lo atraparon por el camino antes de que llegara Si te crees valiente, libéralo, a ver qué pasa Vale Pero bueno, nivel 20 todavía nos queda lejos Vale, vamos a hablar un momento con ella ¿Has podido averiguar algo más sobre distorsión temporal, Nolan? Un texto más Aún no, sigo buscando Vale, hasta que no completemos todos los textos no pasa nada No cambia nada Pues, eh... Voy a descansar ¿Qué necesitas? Ahora, escenas, sí Alumón ¿Quieres decirme algo? Eh... Llevas varios días mirándome fijamente Así que si quieres decirme algo, dímelo Muy bien Noto algo en ti Un gran bien Pero también una oscuridad Solo estoy intentando decidir cuál de los dos es mayor Creo que pronto tendré mi respuesta Vale Eh... No sé cuánto dinero tenemos, gente 5.000 Deberíamos mejorar Deberíamos mejorar Bueno, espérate Que igual solo puedo mejorar Creo que podemos mejorar la herrería una vez más Y lo demás no Vale, pues mejoremos la herrería Aparte creo que eran 5.000 monedas Así que mira, perfecto Exacto La forja va mejor que nunca Gracias a vosotros Pero podría ir mejor Con algo más de oro Puedo hacer que Eh... Ruja de una forma increíble ¿Me ayudáis? Sí Gracias, no lo lamentaréis Si todo el mundo apreciará la herrería Tanto como vosotros El mundo sería un lugar mejor Ahora Barbadusta vencerá recetas de nivel superior Venderá Perdón No vencerá ¿Qué necesitas? Forjar equipo Vale, nos deja utilizarla Si quisiéramos Para fabricarnos cosillas Vale, aunque bueno Estoy viendo más que cosillas Lo que... Mira, esto por ejemplo Que no puedo fabricar Pero me faltan 200 millones de cosas Es la otra célula Que yo creo Que me haría poder acceder al combate ese De los dos mecas de ciudad De Esguace Déjame que eche un vistazo Cuero grueso reforzado Icor de cieno arremolinado Vale, bueno Por ahora Por ahora nada Con mis 300 monedas Puedo comprarme algo más Como por ejemplo Esto Vale Que así por lo menos Podremos conseguir Los... Bueno, más cantidad de ingredientes Lingote de mícil Cuello de... Vale Que me permitan Trastear un poco más Es más Vale Darme un segundo, gente Va a haber un pequeño corte Porque voy a trastear un poco Fabricando cosas de estas Para tenerlas para más adelante Así que nada Os veo ahora mismo Bueno, ya estamos en la espesura del sur Vamos de camino a la tumba roja Con combates de por medio Combate En este caso creo que solo de por medio Y... No sé si... Yo creo que vengo suficientemente preparado Pero bueno Ya veremos a ver Que tal se nos da El combate contra El verdugo Y luego... Pues me molaría ver También el... Lo de caldeus ¿No? Veremos A ver si podemos Que ya sabemos O ya hemos aprendido ¿No? Que cuanto más hagamos Antes de ir al Nuevo lugar que vamos A los paramos Mejor para ir Más preparados Vale Tengo que acostumbrarme a usar Acordarme a usar Lo de Lisear De... Que cuesta 10 De... De Gully Mira aparte Bueno Con 36 No vamos a adelantar mucho Pero que cuanto más Nos acerquemos a subir de nivel Como siempre mejor Que no sé Estoy en 18 Vale Bueno pues nos vamos Bueno vale Va a haber otro combate de por medio Nos vamos a la tumba roja A darnos con el verdugo Y bueno Y recordad que había un... Había un... Si lo diré Un mausoleo Una cripta ¿No? En esa zona En ese cementerio Que no terminamos de ver Así que también hay que aprovechar Para eso Vale Tengo 20 Vamos a hacer así Eso sí Pensaba que lo mataban Bueno Le hemos metido veneno Lo matamos No pasa nada No me da tiempo El veneno ya Hace el trabajo Bueno pues a ver A ver A ver si podemos con el señor verdugo Y bueno Y bueno Y a ver si yo tenía razón Al pensar que el amigo del verdugo El verdugo este La cabeza que lleva Es la de Caldeus Y que una vez Tengamos la cabeza de Caldeus Podemos ir al otro lado A la tumba de él ¿No? A... No sé Traerlo de entre los muertos O veremos Voy a llevarme Si... Nada Voy con esto Vamos a intentar aturdirle No le oigo Debería estar por aquí ¿No? Vale Ahí está Vale Tú aturdido También cañonado Y al lío Te voy a acostumbrarme A intentar hacer esto ¿No? Porque me parece que aturdimos Ah pues no No le he aturdido Vale O le he aturdido Y se ha gastado Es que quiero intentar acumular En combates como estos 4200 de vida Acumular Todas las ventajas posibles ¿No? Quería intentar aturdirle Y luego también quemarle Con lo de breto Pero no da tiempo a todo Quiero decir Tengo que hacerlo todo Demasiado deprisa Y no me da tiempo hacerlo todo Así que venga 4000 de vida Intentémoslo Así podemos aguantar sus ataques Así podemos aguantar sus ataques Ya tenemos 40 De sobrecarga Y tú Deberías hacer Sí Vale Hay que acordarse De lo que nos echa ahora Vale No Pensaba que me iba a echar Lo de Tropocientos mil De daño Pasado unas turnos Y no Es que nos ha bajado El poder del ataque Hombre Si Podemos Quizás malgastarla Pero no había otra cosa ¿Verdad? Que nos quitara los Pues Voy a usar esto No por la vida Sino por quitarnos Los efectos Secundarios Malos Vale Pensaba que quitaría Pensaba que quitaría Esto también Y no lo quita Vale Si caemos por debajo Del 50% Parece que lo marca Como su objetivo principal ¿Vale? Vale Pensaba que esto Nos lo quitaría El Fallo mío Nos lo quitaría La ráfaga De De breto Pero no Vale Necesitaríamos Consigo bajarle el poder Y Quiero Vale No Claro Lo va a matar Que va por él Claro No me acordé Y él No Y no va a ser Nada Lo hice mal Lo hice mal Vale No pasa nada No pasa nada No tiene nada Vale Eso por ahí Y esto por aquí Va A ver si entre estos dos Lo conseguimos hacer Sin curarnos Claro O sea El daño que nos haga Hecho está Vale Tengo que intentarlo Tío Porque va a morir Garrison En el próximo Si le atacan Así que A doscientos Va Venga Aunque solo quede Gully Bueno Está sangrando Si no me hace un ataque A todos Solo a uno A Garrison Supongo que es el más débil Al principio Gully Se lo puede cargar ¿No? Bueno Espera Si no Con esto es suficiente Vale 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 Bueno pues otra Que hacería más Completada No fácilmente Pero completada Vale a ver si nos da La llave de la tumba De Edric Ah vale No Pues nos da una llave Para la tumba De quizá el mausoleo Que me falta por ver aquí De Edric Vale vamos Sanación de grupo mayor Moderada Es que de grupo No No tengo por qué usar Espérate Tiremos de esto Porque total Voy a irme Antes de ir a la Tumba de Caldeus Voy a volver a senda peligrosa Así que Vale Supongo que la tumba De Edric Entonces es esto Una espada parece ¿No? Si ¿Ves un bastón Que lleva escritas Las palabras Señor WKK ¿Qué haces? Coger el bastón Salir WKK No era El Una de las tumbas Que vi al entrar Este sarcófago Pertenece al difunto Cazador de demonios Edric La inscripción Da a entender Que murió durante Una de las purgas De la época de Caldeus Y que Caldeus Escapó a su justicia Sobreviste De Sir Edric A ver Vale No lo puede llevar Ah claro Es para Claro Es para Lumon ¿No? Si Armadura del gran Ser Edric Mata demonios Ha cogido olor a humedad En su tumba Pero sigue encerrando Un gran poder Vale Esta es la llave Del lugar de descanso Del cazador de demonios Edric Famoso por sus esfuerzos En la espesura del sur Cayó en combate Durante una de las purgas Vale Pues cojamos esto A ver que pasa Un bastón distinguido Espera Lo que he dicho Era fuera WKK No era el de las historias No sé qué A lo mejor podemos usar El bastón ahí fuera Y que pase algo Porque al final Aquí lo que no hemos conseguido Era lo que yo pensaba Que me serviría A donde caldeo Nada de El cráneo De Del amigo Esto Esto no era De WKK La lápida dice Aquí yace WK Killington Narrador de historias letales Vale Pero no me permite En principio Usar esto con nada Vale Espesura del sur La hierba es más verde Puerta al otro lado Del río Esto tengo que ir A mirarlo ahora Vale Y en el otro sitio Puedo echar un vistazo Ahora Otra vez Quiero decir A ver si hay algo Diferente No, no Esto era para activar El tema de El tema de Del verdugo Vale Pues vamos a ver El mapa este Del tesoro Entonces Hierba más verde Y al otro lado Del río A ver si lo encontramos Va Esto se puede No, no Está agotado Vale Al otro lado Del río Puede ser aquí Quizá Bueno Pegarme de todas maneras Con estos que hay por aquí Pero a lo mejor Se refiere al norte Que en el norte En el valle La hierba era más verde A lo mejor es por ahí Veremos Terminaré de todas maneras Yendo a Yendo a Lo dicho A la Asienda peligrosa Y luego ya miraré yo A lo mejor en un corte Si por si acaso No pasa nada Si donde Caldeus Pues se puede hacer algo Y si no pues nada Pero bueno ahora Quiero echar un vistazo Por aquí A ver hierba más verde Yo creo que es arriba En el valle Este me va a aguantar más de lo que Vale Este me tenía que haber curado con Me había tenía que haber protegido con Con Gulli Pero bueno Porque, que se ¿Por qué? Porque pega unas Leñazos de cuidado Pero bueno Estando él solo En principio no debería ser capaz de matarme Solo de un golpe Creo que, amigo mío, estás un poco muerto 900 Vale, a ver un segundo Espesura La hierba es más verde Puerta al otro lado del río Puerta Al otro lado del río Supongo que será uno de esos dos puentes Que tenemos ahora mismo al norte De donde estamos Y por ahí estará Lo que sea Dinero o lo que haya Cuenta Ay Vale. Vale. Ah, y no me había fijado, que es de oleadas esto. Y yo con estos pelos ni lo había visto. Ni me había fijado. Vale. si puedo barrer al pequeñajo este ahora. vamos a por él. ah, vale, aunque se... ah, vale. ostras, eso no... vale, no lo sabía. o sea, aunque un personaje se ponga en sigilo, si ya recibió la orden de ser atacado, aún así le daña igual, por lo que veo. vale, vale, pensaba que no, pensaba que desaparecería y... o fallaría, ¿no?, el golpe. a ver, hierba más verde es aquí. lo que no termino de pillar es puerta al otro lado del río, ¿será esa puerta? ¿se referirá a esto? no lo sé. floración de muerte, al morir atormentará al héroe que lo mató. flinge 52 de año mágico cada turno durante el resto del combate. joder con el amigo Kabatumba, ¿no? ¿Vale? Venga, colega, sal del sigilo, por favor. Sí, sí, mira, no me había fijado en eso, de la maldición que te echa cuando lo matas. Bueno, a este paso subimos de nivel antes de irnos a los páramos. A ver, ¿puede ser que la puerta a la que se refiere sea esta? No lo sé, tío. ¿Puerta al otro lado del río? A lo mejor se refiere a ese camino que termina en nada. Bueno, nada, hay un buen combate de oleadas antes de llegar al final, pero quizá... Porque aquí a la izquierda... Por probar, bueno, probemos estos dos sitios, venga. Nada, voy al final, a este paso, va a ser más eso, en búsqueda del tesoro perdido que otra cosa. Nada, pero bueno... Pero bueno... Si, que cuál es la vuelta... Si, ya está. Yelena. Está bien, ahí lejos. De a la izquierda de la izquierda de la izquierda de la izquierda, No lo sé si le da, también lo quiero decir. Yelena. Seguimi. vale, aquí nada, bueno pues nada, vamos a pegarnos con las oleadas y rezar para que sea ahí, porque la verdad es que no tengo ni idea dónde puede ser si no y puerta, es que claro, lo de puerta al otro lado del río, lo único que se me ocurre es la puerta, la puerta, la que abrimos, la del pozo, la del cambio de plano a ver, si no palmamos en en un combate de estos, además es más, lanzarme algo de protección, por si acaso vale, tú estás un poco de desgarro una hoja de guerra un lisear y ahí está, dos mil cuatrocientos de daño así da gusto, ¿ves? con garrison pegando tortazas así da gusto siguiente, va vale 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 no sé dónde tiene ahora el límite de sobrecarga el amigo breto, pero hasta cincuenta y ocho de sobrecarga, puede cargar vale vale, a ver será por aquí va a ser que no eh sí, era aquí era aquí, era aquí, era aquí justo donde estaba, vale justo donde estaba el el este, los la oleada esta, perfecto tío vale, pues nada gente, vamos a ir, bueno vamos voy a ir a esta senda peligrosa a colocar estas ventajas que acabo de pillar y tal luego me voy a ir a ver lo de caldeus a ver si cambia algo si cambia algo nos vemos ahí y si no nos vemos yendo a los páramos hasta ahora bueno gente, pues nada ya estamos aquí en la puerta que nos va a abrir a lumón que vamos a ir a través de la que vamos a ir a los a los páramos y al final me he pasado de nuevo por donde la tumba de caldeus pero nada sin el cráneo de caldeus no podremos invocarle ni vencerle que es lo que se supone que tiene que hacer la misión para conseguir la ráfaga 3 a lumón y creo que a lo mejor el cráneo tiene que ver con aquel sello que llevamos que hay que cargar a lo mejor lo colocamos y no lo sé en principio ahí eso queda en standby porque no puedo continuar no tengo ni idea así que puerta a los páramos vamos allá la orden colocó aquí esta puerta para impedir que la gente entrase en monte fuerte la cerradura parece física pero está sellada con magia puedes abrirla puedo no obstante cuando deshaga el vínculo la puerta permanecerá abierta seremos responsables de lo que salga de ella es una buena motivación para terminar el trabajo entonces continuaremos vamos al lío recordar que aquí entre otras cosas de la historia principal lógicamente está pues un supuesto golem de guerra que tiene que vencer calibreto para su historia pero vale vamos al lío a ver cómo va el tema de los combates bueno yendo hacia donde caldeus he subido a nivel 19 como veis pero bueno recién subidito que estoy así que ellos son nivel 20 así que a ver qué tal se nos da el tema maldición de vargus aumenta todo el daño recibido un 1% por acumulación al morir pasa la maldición al héroe que dio el golpe mortal será cabrón jajaja vale o sea bueno en este caso da igual pero vale pero no mola nada si nada vamos directamente a atacar estaba pensando si a lo mejor debería haberme defendido con guardia y tal pero que más da ahora toca pasarlo regular al principio hasta que nos pongamos a su nivel vale vale y bueno al subir de nivel me han dado un una habilidad más de las de combate vale de estas de pelearnos aquí nada así que crea que vaya a usar mucho más de lo normal pero bueno más habilidades para la lista vale vale voy a coger esto y vamos a ver ese cofre de ahí va murciélago de las ruinas maldito un murciélago maldito de las ruinas no de las ruinas maldito me recuerda a munchkin esto cuando le vas metiendo a no sé si jugasteis al juego de cartas de munchkin alguna vez vosotros pero cuando le vas metiendo a un a un monstruo de ese juego no cosas encima rollo es de la muerte y está maldito y de fuego y mola maldito bueno a ver murciélaguitos mini batmans podíais palmar cierto que le han echado aquí a mi pobre guli ah bueno vale claro no es que le hayan echado nada claro se la trae desde se la trae desde el combate anterior claro batallas, cuatro batallas dura joe con la maldición no? ot ihrang a ver empiezan un 1 % y y yo pensaba que por acumulación todo el daño recibido un 1% por acumulación vale un 1% de todo el daño joe vale vale da igual no mola pero ok un poquito de no un poquito de esto y tú un poquito de esto al tener una habilidad más me ha cambiado el isiar de sitio y tardo en encontrarlo ahora, pero bueno vale, no sé si estamos en lo suficiente como... bueno, no estamos en zona para que me pueda curar vale, vale a ver, ¿qué tenemos? mapa del tesoro de un niño anillo inmaculado de Javi a ver este anillo se ha transmitido durante generaciones de familias en cada una cambia la pronunciación de Javi Javi, Javi vale, nivel 20, o sea que por ahora nada, y aún así no creo que lo usáramos rejuvenecimiento a ver, al huir de lo que quiera que destruyese su aldea, un niño dejó algo bajo los muelles cuando su familia escapó de la iglesia su barco no llegó a su destino vale, tiene que ser algo en la costa, ¿no? en los muelles vale, estaremos al tanto cositas fuera si veo algo parecido a unos muelles bueno, por ahora parece que no hay muchos caminos aquí los páramos, ¿no? que es línea recta y listo vale, ahora ha pillado este, ¿no? no me di cuenta que el otro la tenía o sea, aquí todo el mundo tiene vale, es que todo el mundo tiene la maldita maldición de Vargus joe, vale o sea que puedo terminar teniendo una buena maldición encima como haga yo unos cuantos golpes mortales con el mismo personaje claro, si consiguiéramos que se muriera de desangrado o de veneno aunque bueno, supongo que contaría contaría el daño o sea, la maldición pasaría al que le metió ese sangrado ese veneno, supongo claro, no sé tampoco si eso lo quitará o sea, las maldiciones estas las voy acumulando pero las podré quitar al final, ¿no? a lo mejor con la purificación de la ráfaga de Bretto o con la habilidad de Garrison supongo, no sé porque claro, van acumulándose y poquito a poquito te termina haciendo un buen tanto por ciento de daño pero bueno, de eso se trata vale muelles tiene pinta que podría ser por aquí abajo vamos a ir por aquí abajo que hay también un santuario ahí así que vamos a probar camorrista maldito vale, sí, vamos todo lo de esta zona está cerrado por la orden pues porque somos super malditos todos uff, bonita tanda de leñazos, ¿eh? no, ola de rabia no, ah, espérate, cara, cara, bueno, me ha metido otra por en medio nada, no yo soy de hoja de guerra hoja de guerra y podemos probar a ver si quita sí, voy a probar a ver si quita dos perjuicios o sea, si los perjuicios cuentan las maldiciones estas y por ejemplo, la maldición que tiene Gully se ha acumulado tres veces quita dos de ellas o la quita por completo o directamente no afecta en nada a las maldiciones como acabo de ver estupendo pues no me parece bien pero vale no me parece bien, pero vale las maldiciones no las quitamos así o sea, no cuentan con un perjuicio normal vale perjuicio entonces solo sería ignición, veneno, sagrado, supongo que bien todo sigamos limpiando esto, va hombre, no sigue siendo, es que sigo dándole vueltas no sigue siendo, no es un de estos enorme, un un tanto por ciento muy grande, pero claro, que todo lo con lo que te pegues aquí termine metiéndote sí o sí a alguien en maldición, pues hombre, no mola escudo de daño y regeneración de vida oye, vaya pedazo de escudo que se acaba de meter el colega, no? joder vale este puede ser de los que dure mucho, eh con esta cura de vida porque mira, le acabo de quitar 1100 y ahí lo tiene está encampante, como si nada con esta cura de vida no se da nada 800 A ver si Willy se lo carga ahora. Perfecto. Vale, a ver, podemos ir. Esto en principio va para allá. Vamos a ver hasta dónde va esto. Vale, aquí parece que hay un cementerio. Esto que ya lo tenemos abierto. Perfecto. Y esto se puede abrir. Abrir la puerta del bosque. Vale. Mejor es que solo se abría desde ese lado y lo hemos hecho bien, quiero decir. Esta puede ser la cueva de... Vamos a mirar un momento lo de arriba, pero el golem ese de la historia de Bretto creo que es aquí, creo que es esa cueva, pero voy a intentar hacer esto antes. Estas oleadas, a ver qué tal. Como de bien o mal se nos da. Porque ahora que tenemos abierto el teletransporte, igual después de este combate... Bueno, vamos a la cueva y nos matan, nos matan aquí y veremos. Vamos a prepararnos, va. Vamos a prepararnos, va. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, vale, caña. Ya tenemos 40, vale. ¿cuánto cuesta? cañonazo cuesta 25, porque es una de las más habilidades que le han metido de ataque aquí al amigo, pero cuesta 25. me quedo con el clásico. y aquí vamos a darle triple de vamos a darle triple de desangrado, un poquito de lisear a ver si se lo puede cargar. perfecto. arraizo. venga, siguiente oleada, va. bueno, no me estoy fijando, pero claro, cuánto tenemos ya, 6%, 2% de acumulación de la maldición. vale, tú en principio estás... vamos a dejarle el murciélago a... vale, claro, claro, cierto, tengo lisear por 10 o quebrar me gusta, me gusta lisear, la verdad. vale. bien, 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 bien. uh, qué montón de cosas, ¿no? ruinas de rocabosque. vamos adentro a ver qué hay aquí. unas escaleras de piedra desgastadas llevan hasta unas ruinas al norte. se oye un leve rugido mecánico en la lejanía. vale, pues no, es aquí donde está entonces el golem. pues vamos, y si me matan, como tenemos el teletransporte cerca, llegaríamos más o menos sin muchísima maldición encima. no pinta mal, vamos a ver. también a ver cómo es esto de grande, si hay enemigos. qué chulo. la cascada ahí debajo, mola, mola. esa flecha, ¿a qué? parece una manivela, ¿no? este, vale, un engranaje. este engranaje está colocado sobre una nota escrita en un trozo de cuero. dice, maldita sea, si estás leyendo esto es que has encontrado el engranaje que intenté esconder con tanto esfuerzo. eres muy listo, hay que ver, Flagan. hombre, obviamente es una trampa. por ahora no voy a coger el engranaje ese tan bien escondido, amigo Flagan. voy a ver primero para qué vale o dónde hay que usarlo. vale, aquí hay una máquina o algo. parece que al mecanismo de esta máquina le falta un pequeño engranaje. debería tener una forma extraña para encajar. hay una nota clavada en el panel de control. hola, Bralek. como siempre has dicho, la clave para la seguridad en el trabajo es perder unas cuantas cosas muy importantes. Marrigan me adorará cuando vuelva a aparecer. seré un héroe. nos vemos, pringado. flagan. vale, a lo mejor no es tanto una trampa como un pique entre los que estaban aquí trabajando, no sé. esta estatua se erigió en honor a Jason de Mikula, estudiante de arte y hombre valeroso. vale, y aparte de ese engranaje, ¿qué más tenemos? vale, bueno, antes de atravesar estas trampas voy a hacerme con el engranaje y vamos a probar a abrir la puerta a ver qué pasa. todo parece demasiado, no sé. a lo mejor el ruido mecánico ese que hemos oído es de maquinaria y no del golem, pero... veremos. amigo, vale. tenía que haberme quedado con el detallito de que el engranaje tenía que tener una forma extraña y ese engranaje parecía normal, ¿no? vale, vamos a ver qué hay al otro lado. ah, vale, iba a decir, digo, hay un maravilloso nada. pues entonces me equivoqué. vamos a ver primero qué hay arriba. tía, vale. sí que suena golem de guerra, eh. antes de interactuar con lo que sea que hayan cerrado ahí, sea el golem o no. a ver si encontramos el engranaje extraño. vale, lo tenemos. pues no sé cuánto de daño me ha hecho la tontería de Flagan, pero... supongo que la idea era que a uno de sus compañeros, ¿no?, el que cayera la trampa... se lo cargara. ¿que había un cofre aquí? armaduras y cosillas, a ver. nivel 20 para Lumón. y nivel 20 para mí, que me interesa bastante, la verdad. pero bueno. aún falta, ¿no?, para que lleguemos. pero vale, vale. no pinta mal esa armadura. esto no pinta bien. nada bien. creo que no deberíamos acercarnos más. hay algo grande al otro lado de esa barricada y parece que siente nuestra presencia. hay una energía extraña en esta zona. me resulta familiar. vale, me pongo protección y vamos, yo creo. venga, va. si hay un inquietante rechinar de pesadas cadenas, cuando algo choca contra la puerta cerrada, abrirla sería un acto de valentía. vale, pues dame un segundo. de nuevo. esto y abrir. si entramos con la protección. vale, entramos con la protección puesta. antiguo ensamblaje alfa, 6300 de vida. vale, creo que... en fin. vamos a ver qué pasa, pero algo me dice que... como que adiós, eh. 6300. igual estamos viniendo antes de tiempo. por decirlo finamente. más que nada no es por la vida que tiene, es por el daño que probablemente haga. que bueno. vale. eso no ha sido nada del otro mundo. mmm. esos críticos de vez en cuando vienen más que bien. de todas maneras se funde la protección de ella. bueno, a lo mejor gracias a la protección de Gully podemos hacer algo. venga, vais a sangre ahí dando caña. vale. 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 eso por ahí. esto por aquí. y vamos a gastar toda la protección que podamos. vale. vale. eso por ahí. vale. vale. 300 y ignición. no está mal, eh. lo único que tengo miedo es... vale. a ataques bestias como ese. Venga, que podemos lanzar otra protección más. Hombre, era nivel 20, ¿no?, creo. En la cacería de Raja nos lo marcaba como 20, este bicho. Bueno, por el nivel que tiene él, claro. Así que bueno, igual... Poco de suerte. No. Ah, vale, ataque aumentado. Bueno, justo ahora te lanzo Lysiart. Así que mira, una por otra, supongo. Venga, 2600. Va, 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 va. No me gusta. Vale, 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 va, 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 va. Buena esa, sí señor. Va, que lo tenemos 800. Lo reventamos. Lo reventamos, pero sí o sí. Vamos, yo creo que con esta muere. No, no, por, por... Oh, vale, vale, el sangrado. Bien. Vale. Otra misión hecha, perfecto. Super experiencia, maravilloso. Núcleo de energía alfa. Hay algo por aquí. No parece. Este núcleo zumba por la energía que contiene. Quizás alguien sepa cómo aprovecharla. Quizás alguien sepa cómo aprovecharla. Núcleo de energía. Más otro núcleo, aunque es diferente. No sé. Llamante negro. Vale. Pues nada, gente. Creo que lo que voy a hacer es dejarlo por aquí por hoy. Porque me voy a ir a senda peligrosa. A decir que hemos cazado este bicho. A comprar, vender, etcétera, etcétera. Quitarme maldición después de descansar. Así que mañana empezaremos descansando. Por si hay escena, ¿no? En senda peligrosa. Y luego seguiremos. Luego volveremos aquí. Con el teletransporte. Y recorreremos un poquito más toda la zona. Muchas gracias, gente. Por haber estado por aquí un día más. Sed buenos. Mañana nos volvemos a los páramos. Nos vemos por los vídeos.